Hola, en este video tutorial vamos a instalar el servidor de base de datos MySQL y el gestor de base de datos MySQL Workbench. Bien, los pasos a seguir dentro de Ubuntu son los siguientes y todos los vamos a hacer a través de la terminal. Abrimos la terminal y en este momento nos vamos a disponer a instalar una herramienta para instalar más aplicaciones que se llama TaskCell y lo hacemos de la siguiente manera. sudo apt install taskcell agregamos una y al final para aceptar los cambios presionamos enter, ingresamos la contraseña y esperamos unos segundos a que finalice la descarga e instalación de los paquetes. En este momento ya finalizó y entonces vamos a entrar con permisos de superusuario con el comando sudo su, si lo deseas puedes limpiar la pantalla y después escribir sudo su. presionamos enter y como ya habíamos ingresado la contraseña en el comando anterior, pues ahora al escribir sudo su, ya nos agrega los permisos de superusuario o más bien ingresamos al modo superusuario. Lo que vamos a hacer a continuación es abrir la herramienta TaskCell, la que instalamos previamente. Una vez que se ejecuta este script, vamos a bajar con las flechas de dirección, arriba y abajo y buscar el paquete de software que se llama LAMP Server. Algo importante es que lo instalemos así, ya que trae los servidores por separado y son altamente configurables. Presionamos tabulador para seleccionar la opción ok y presionamos enter. Ahora esperamos algunos segundos para que este proceso finalice. Y lo que vamos a hacer en el siguiente video es crearnos un usuario para manejar todas las operaciones con el gestor de base de datos. Aunque por defecto ya viene el usuario root, no es aconsejable que lo utilicemos para todas las operaciones, sino que en cambio creemos nuestro propio usuario con el cual vamos a estar manejando las operaciones, este, el gestor de base de datos y todo lo que tengamos que ver con ello. Estamos casi por finalizar esta operación. Si verificas, en pantalla está saliendo ahorita en 2021 el servidor de base de datos MySQL en la versión 8. También se instala Apache como servidor web y obviamente el soporte para PHP. Por si quieres comenzar a desarrollar en el ambiente web, pues con esto prácticamente ya lo tienes todo configurado. Perfecto. En el siguiente video vamos a avanzar con la configuración de un usuario para base de datos.